¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a nuestro canal! ¡Canal! Somos Dani, Marina, Sebastihan, 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 Ganjan. A ver, a ver, ya celebramos el Día del Maestro, el Día del Niño, el Día de la Mami y el Día del Gato. ¡Oh! Ahora viene un día demasiado especial para celebrar a unas personas que son muy importantes en la vida de todos los niños. Se trata nada más y nada menos... ¡Que de los abuelitos! Sí, el 28 de agosto en México se celebra el Día de los Abuelos. La mayoría ya tienen ganas y son personas mayores. Son muy importantes en las familias porque nos enseñan un montón de cosas. Suelen ser muy dulces y tiernas con sus nietos. A sus hijos los siguen regañando. ¡Pero con nosotros son puros amor! Las horas a su lado son inolvidables. Juegan con nosotros, nos abrazan, nos chiquean. Y a veces los papás piensan que nos consienten demasiado. Y es que se trata de algo especial entre nietos y abuelos. Algo que no se puede explicar. ¿Y además ellos qué? Ellos ya educaron a sus hijos. ¡Ya no más tienen que consentirnos! Siendo los papás de nuestros papás, harían cualquier cosa por nosotros. Algunos abuelos cuidan a sus nietos cuando sus padres tienen que trabajar o algo que hacer, siendo un buen apoyo para muchas familias. Otros abuelitos disfrutan a sus nietos cuando los vamos a visitar. ¡Visítame! En estos tiempos es muy importante no olvidar cuidarlos. Ya que son los más vulnerables ante este bicho feo. Este bicho que nos ha quitado la oportunidad de abrazarlos como antes. ¡Pero vamos a seguir cuidándolos! ¡Felicidades a todos los abuelitos del mundo! A los que están con nosotros y los que ya tuvieron que partir. Los amamos de una manera muy especial. Abuela. Abuelo. ¡Gracias! ¡Los queremos más de lo que se imaginan!